Yo quiero hacer la intro con el coro y de todo. Ninguno faturan como yo, ni gutas, ni gatas, ni botas como yo. Y digo suélteme yo, yo digo agárreme yo. Damos fuerte de este lao, bajamos fuerte mi lao, 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 lao. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Tengo, tengo, tengo 20 mil. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Eso no es nada, pero da pa' los chicles y los mal moro. Hoy cobre mi cheque y no le pague al prestamita. Dame mecha, lo voy a explotar sin dinamita. No estamos en problema, por eso aquí no hay panita. Tú me ayudas a buscarme, yo te saco tu chilipa. Pero está en su jevelet, loco con su tipa. Es su novia, pero trabaja en una casecita. Lo que sea Mariano, lo que sea Mariano. Por fin ya las mujeres no quieren ser mi hermanita. Quieren dormir en mi cama, pero no con la pijama. Tú no me quieres, solo 20 mil lo que te llama. Botella, cabaña, calle, autopista. Un tro de male y un tro de maloconita. Me agarra a la policía y mejor que agarren a otro comando. Hoy ando con 20 mil y quiero coro. Ni, ni, ninguno faturan como yo. Ni gutas, ni gatas, ni botas como yo. Y digo suélteme, yo digo agárreme, yo. Damos fuerte de este lado, bajamos fuerte. Mi lado, lao, 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 lao. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Mi lado, lao. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Mi lado, lao. Tengo, tengo, tengo 20 mil. Mil. Tengo 20 mil hoy quiero coro. 20 mil y quiero coro, 20 mil y quiero coro. El comando lo hace con 500 pesos oro. 10 mil en una pinta dicen que maldito loco. Yo los saludaba y me ignoraban. Ahora ni lo conozco. Cuando bajo con mi 20, haters se comen los mocos. Reparto fuerte de 100 pesos pa' que cocinen su moro. No es lo mismo flow, no es lo mismo show. No es lo mismo, no es lo mismo. En una disco y por el bulto gasto cinco. Wow, no capeo en dos. Yo capeo dos. Y cuando bajan con la cuarta, yo capeo dos. Alejandro Abreu, Alejandro Abreu. Si tú no lo ves, aunque sea de a 20 mil, te veo feo. Eyo, breo, estamos puestos en estos oseos. Sueños de tigre, cuarto en un bolsillo, es lo que deseo. Cariño y un abrazo, to' mi cuero. Te acabó el queso, ve con tu jevo. Y antes de dormir, te dale un beso. Dale un beso. A mí no me hable disparate. Hoy bajamos, loco, de remate. Tenemos el menudo pa' lo bate. Y tu coro es raquítico, tú que en un estado crítico. Eso es típico. Tenemos mujeres pa' parate. Lo aparato en caso de combate. Estos tigre aquí pueden noquear de un sonido artístico y tú lo escuches lo crítico, algo nítido. A mí no me hablan disparate. Hoy bajamos, loco, de remate. Tenemos el menudo pa' lo bate. Y tu coro es raquítico, tú que en un estado crítico. Eso es típico. Tenemos mujeres pa' parate. Lo aparato en caso de combate. Estos tigre aquí pueden noquear de un sonido artístico y tú lo escuches lo crítico, algo nítido. Ninguno facturan como yo. Ni gutas, ni gatas, ni botas como yo. Y digo suélteme yo. Yo digo agárreme yo. Damos fuente de este lado. Bajamos fuerte en mi lado, 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 lado. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Con mi lado, lado. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Con mi lado, lado. Tengo, tengo, tengo 20 mil, mil. Tengo 20 mil hoy quiero coro. Tengo 20 mil hoy quiero coro. 20 mil hoy quiero coro. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!